Su excelencia, monseñor don Luis Arguello, excelentísimo señor consejero, querido amigo Gerardo, marqués de Valderas, presidente de la Fundación de la Santa Espina, también don Juan Carlos, presidente de Ducati Servanda, también don Óscar, enhorabuena por la magnífica presentación. Todos los alcaldes de Castromonte, Urueña, Meína, Ríoseco, por cierto, recuerdos para Mónica y sus hijos, a quienes conocí en la geleida mañana del pasado invierno y también espero no dejarme a ningún alcalde, todas las autoridades eclesiásticas, civiles, políticas y todos los profesores y vecinos de la zona. Buenos días, voy a procurar ser breve porque todo lo que se ha dicho ha sido acertadísimo y lo suscribo en su integridad. Me gustaría empezar diciendo que yo venía sorprendido porque he de reconocer que no conocía el monasterio de la Santa Espina, creo que no lo conocía como muchas otras personas de nuestra comunidad y lo que me voy es muy impresionado por el propio edificio a nivel arquitectónico, pero obviamente no solo por eso, como se ha destacado con sus maravillosas salas capitulares y todos los estilos que se recogen aquí después de nueve siglos de historia, sino sobre todo por el proyecto educativo y por todo lo que se está haciendo desde las distintas instituciones implicadas y por supuesto también destacando, como ya se ha dicho, esa colaboración armoniosa entre todas las instituciones que aquí estamos congregadas. A mí me gustaría, para ir rápido, cometer el único exceso que es virtud, que es el exceso de gratitud y agradeciendo a todos los implicados. En primer lugar, creo que por historia, hay que agradecer sin lugar a dudas a la Fundación de la Santa Espina, capitaneada por el Marqués de Valderas, por la imprescindible contribución a que este proyecto sea posible. Me gustaría decirle que le admiro porque creo que no hay nada más bonito que continuar un legado familiar y honrar a quienes le han precedido en el título y que, por supuesto, no hay nada más bonito también que cumplir el cuarto mandamiento, que es honrar al padre y a la madre y que, sin lugar a dudas, lo está haciendo en un grado de cumplimiento muy elevado. Además, creo que no hay nada más noble que servir a la comunidad y creo que eso también le engrandece y seguro que quienes le van a suceder lo seguirán haciendo como se ha hecho hasta ahora, con mucha maestría. También, por supuesto, a don Luis por sus sabias palabras y por la imprescindible contribución de la Iglesia. Y me gustaría también decir que me ha impresionado y me ha parecido muy inspiradora la historia del matrimonio de Educatio Servanda, quienes han creado este proyecto tan bonito que ya va teniendo centros educativos de distinta naturaleza por todo el territorio nacional. Creo que es de admirar que personas que tenían sus proyectos empresariales, su vida encauzada, hayan decidido seguir una vocación de servicio público desde la sociedad civil con estos proyectos educativos. Yo considero que es imprescindible lo que hacen, dar la batalla cultural con obras que son amores y no buenas razones y con este proyecto en particular que a nosotros nos viene de maravilla, en colaboración con los proyectos educativos de la Consejería de Agricultura y los demás que se realizan desde la Junta de Castilla y León. Me gustaría decir que en esa batalla cultural que emprende la Fundación Educatio Servanda la acompañamos quienes en realidad no deberíamos, que somos los políticos, que estamos en la fase posterior, la de ejecución, pero sí que es cierto que como vemos que hay muchas cuestiones que están gravemente amenazadas como es el estilo de vida en el mundo rural, como es la civilización occidental, como es la expulsión o el arrinconamiento de la religión en la sociedad actual, pues nos toca a todos implicarnos y aunque en teoría a un vicepresidente de la Junta no le tocaría decir esto, pues no le quepa la menor duda a don Juan Carlos que la acompañaremos en esta tarea. Y bueno, enhorabuena a Óscar por la presentación. Creo que todo lo que se está haciendo a nivel de comunicación por supuesto abunda en la autoestima colectiva que necesitamos como sociedad. Necesitamos sentir ese arraigo a la tierra, necesitamos sentirnos orgullosos de la tierra a la que pertenecemos y dar visibilidad al Monasterio de la Santa Espina, dar visibilidad a todos los pueblos de alrededor, a las personas que han pasado por aquí, pues sin lugar a dudas es fundamental y por eso también quiero dar la enhorabuena. También, pues como no pues de otra manera, gratitud hacia la comunidad hermanos de la Salle, gratitud personal porque han participado en mi educación personal. Yo fui al colegio de la Salle de Burgos, estuve ahí en infantil, primaria, la mitad de la educación secundaria y el bachillerato y seguro, vamos, con toda seguridad a donde he llegado en la vida, pues en gran medida gracias a la labor educativa de grandes hermanos de la Salle como Javi Abad, como don Javier Riaño, el profesor Faustino y bueno, siempre en el recuerdo. Y por supuesto también la gratitud por la labor que han hecho en este proyecto educativo en particular, que ahora no ha sido posible continuar, pero bueno, ya vemos que queda en grandes manos y que siempre irá hacia arriba como todas las cosas buenas. Y por supuesto no quiero acabar sin dar las gracias al magnífico equipo que lidera don Gerardo Dueñas, que desde que su entrada a finales de abril en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, pues están haciendo una labor inmejorable, en multitud de aspectos, como hemos venido hablando últimamente, pues con concentraciones parcelarias, mejorando los seguros agrarios, mejorando las infraestructuras, el regadío, pero también con proyectos educativos como este, que es solo uno de los ocho proyectos que están bajo el paraguas de la Consejería y que es uno de los tres que rondan los 100 alumnos y que va a ir encrechendo porque don Gerardo sabe que profesionales del mundo rural del sector del vino, de la agricultura, de la ganadería, están siendo esperados como agua de mayo en los campos de Castilla y en los campos de León y sin lugar a dudas, pues Gerardo y su equipo están dando un impulso imprescindible a esta tarea. Y también me gustaría decir que ya que se nos ha lanzado la petición, pues por supuesto vamos a implicarnos toda la Junta de Castilla y León, pero también muy especialmente la Consejería de Cultura y Turismo para dar la visibilidad a este monasterio que merece y para que vengan aquí personas que hagan viable todas las obras y demás y que cada vez haya más visitantes y que eso tenga su impacto en toda la tierra de campos, en todos los pueblos cuyos alcaldes están hoy aquí y en muchos más. A mí me gustaría simplemente, ya que hay profesores y entiendo que habrá algún alumno y hay vecinos de la zona, pues me gustaría decir que la Junta de Castilla y León tiene clarísimo que no hay nada más imprescindible a nivel social que el alimento, ese alimento que nos proveen los agricultores, los ganaderos, la buena gente del mundo rural y que tenemos una necesidad entre todos, probablemente mayor desde la política, pero toda la sociedad, de reivindicar el estilo de vida en el mundo rural, de decir que vivir en el campo no es ningún fracaso, todo lo contrario, es una forma muy digna, muy sacrificada de ganarse la vida y que por supuesto es un estilo de vida que debemos reivindicar, que es una forma muy bonita de ejercer la libertad y vivir de otra manera y que nosotros de la Junta de Castilla y León vamos a poner nuestro granito de arena para que el mundo rural vuelva a tener el prestigio y la importancia que tiene la sociedad. Muchas gracias.